hola gente como estan niños niñas hombres mujeres abuelitos abuelitas gente del mundo bienvenidos una vez más a tu estación bienvenidos una vez más a este streaming de calidad bueno no tanto de calidad aún no tiene calidad pero lo tendrá y ahí lo verán a ver déjenme checar estoy revisando que todo vaya perfecto y todo va bien así que como ven el título no sé qué jugar no sé si jugar a Resident Evil no sé si jugar a Minecraft pero entré aquí a Resident Evil solo porque es porque sí porque creo que es el que vamos a jugar el día de hoy creo es lo más común que jugamos en este en este canal antes de empezar me gustaría que compartan el streaming con todos con toda su familia con su amigo con su amiga con su novia con su novio con su papá con su mamá con su perro con el vagabundo con su vecina díganle oye vecina te hago mi novia pero si ves este stream yo sé que estás enamorado de mí y ves este stream o si es un hombre di si acepto ser tu novia si ves el streaming conmigo o si te pones el streaming no haganlo compártelo que esta comunidad crezca no tanto por mí no lo digo por mí lo digo por todos porque es es divertido estar en el chat aunque crean que no es divertido o sea en el chat a ver permítanme que estoy ok pero que todo va excelente pues sí chicos compartan el stream vamos a estar aquí tal vez media hora o una hora no sé compartan el streaming streaming y si síganme síganme aquí en tweets suscríbanse en youtube está el link en la descripción la descripción está el link en él permíteme que algo pasó acá ok entonces no es nada está el link en él en mi canal en el perfil de mi canal de tweets y pueden entrar o solo enter en a youtube o busquen al link pacheco y ahí pues ahí mes y saldrá y pues ahí saben cómo es mi personaje mi figurita y lo verán ok todo perfecto así que creo que vamos a darle un poco a los cien y 0 me gusta el inicio y bueno comenzamos a ver aquí tenemos las plantitas la verde y la azul aquí tiene que venir rebeca a ver cuánto teníamos el rebeca está en peligro es que puedo llamarla a convertirme en rebeca y que se coma esta planta verde acá pero sé que con ella cruce va a aparecer algo más y se va a complicar la cosa así que vamos a cambiar la roca vamos a refarmada a ver quién es llévate esto a ver billy qué armas tiene a ver billy ok es él tiene todas vamos vamos entonces me la harraña y ya las mate aquí es donde voy a abrir con rebeca ahorita la van a ver voy a cruzar por ahí con rebeca y se va a abrir a ver pero va a aparecer un monstruo o monstruos mejor dicho un pequeño spoiler ok ok billy dame esto porque lo voy a necesitar ahorita y mucho y te voy a dar la mitad no a ver no dame a mí más porque yo lo voy a necesitar ahorita antes de empezar vamos a tomar un poquito de agua le vamos dirigirnos a la puerta mientras toma agua listo hidratados y ya tomamos la planta a ver te vamos a tomar usar usar ok está en bien no está en bueno creo que debe estar lo excelente algo se dice no sé ahora sí dónde está la aquí quiere decir otra cosa la ventana está cubierta con una reja de hierro macizo resulta imposible quitarla bueno por acá sí sí ok ahora órale qué es eso es el fuego a ver quiero verificar aquí ya sé que tengo que ir para allá aquí hay una nota agarra la nota sube el generador a esa cosa ya cayó un rayo en el generador recientemente y sigue sin funcionar normalmente esta situación no me importaría pero el equipo de la caldera está en la misma sección por eso el equipo se ha debilitado probablemente habrá que repararlo una y otra vez para salir rápidamente hay que poner el indicador a 70 también se debe comprobar que se ha conectado con toda la cadena que 70 pero quiero ir por acá si tengo que abrir el generador para poder pasar si no estoy allá sí 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 claro a 70 a 70 a ver si billy qué hace billy está parado nada más allá salgo billy a ver qué estoy haciendo qué estoy haciendo ahí está ok probablemente cuando quiero ajustar el panel si quiero ajustarlo a 70 y donde es ahí el hoyo arriba arriba abajo abajo no 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 arriba arriba igual a la primera papá abajo 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 años abuelo no creo que aquí hay un apóstol arriba en general o a ver para mí mismo, lo que significa que tú estás despegando, y yo soy muy territorial. No, 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 Billy sería haber quedado con todo eso, Billy sería haber quedado con eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué old蜘os has llegado? Puedo decir tu vida con Ombrella. El robot biológico utilizando T-virus ha algo reciente. Solo un producido queda para obtener mi datos de combate. No es genau que diga. No me hagas preguntar del T-virus, pero necesito un poco tiempo para completar el Já原anos fuertes presidios B-virus. ¡Suscríbete al que quieras! Voy a seguir mi plan inicial, y voy a llevar a los miembros de Star en la mansión. El entrenamiento superior de combate debería hacerlos perfectos testos. Bien. En el momento, algo tiene que ser hecho sobre ese maldito. Como me recuerda, URC está equipado con un dispositivo de auto-destrucción en el baño. Voy a encontrarlo, lanzarlo, y annihilarar el lugar a nada más que un ruble masivo. Uy, qué malvado. No, Billy se dio a quedado con el arma. ¿Dónde es eso? Ah, ¿dónde es? Sótano. Ahí está. Tengo que bajar acá. Ahí. Sí, sí, sí. Voy, aguanta. A ver, vamos a dejárnosla. Esquivar, tratando de esquivar todo. Porque sé que ahora changos ahí que nos van a... Si no me equivoco, tengo que regresar a la mansión. Si no me equivoco. Porque aquí, aquí no se puede. Tengo que regresar. Por aquí prácticamente cayó hasta... Como dos pisos, creo. O uno. Se atravesó todo. Ok. Y tengo que venir por acá. Acá. Aquí y por acá. Ese se va a levantar cuando llegue al revés. No. Ahorita se está levantando. Ya sabía. Y de ahí me voy para acá, para acá, para acá. Acá hay vida, pero aquí lo utilizaremos para Rebeca. Ahí está. Esta es la vida. Para acá. Baja. Sí, esa caga. Si no me equivoco. ¿No? Sí, ¿no? Uy, mono. Sí, para acá. Todo recolecto, todo recolecto, todo recolecto. Uy, changos. Uy, uy, uy. Vi un monito. Aquí no? No, del otro. Uy, 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 uy. Ah, la vida. Uy, abre la puerta, abre la puerta. Sí, esa caga. Rebeca. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Debe ir. Ah, ah. Ah, ah. 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 No puedo encontrar Coen ya, por favor. Rebeca, responde a mi. No, señor, no he encontrado todavía. Continuaré a buscarlo, por favor. Rebeca. Mi primer misión, y ya he disobeyed las órdenes. Mucho para mi gran carrera de la ley. Oh bueno, probablemente no llevo mucho tiempo para preocuparte. No puedo hablar de eso. Billy, solo necesito saber. Necesito saber la verdad. ¿Habas matado 23 personas? No te voy a juzgar. Solo necesito saber la verdad. Era alrededor de este... ...que me pedí a la guerra. Nuestra misión era a raid a hide-up guerrilla forces located deep inside. Pero la hide-up estaba cerca de nuestro punto de entrada. Algunos murieron de la calor. Algunos fueron matados por el enemigo. No, 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 no. No, 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 no. No. Sigue los en vida. Al final, solo 4 de nosotros se destruyó. ¡No, no! Nuestro líder nos pidió atacar una ciudad inocente. ¡Sos de ellos! ¡Sos de ellos todos! ¡Por favor, señor! ¡Cease fire immediately! ¡Suscríbete! ¡Lo hagas! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 So, did you execute those innocent people? Forget about it. Doesn't matter anymore. That was then, this is now. Besides, you said you wouldn't judge me. I'm not judging you, but it does matter. Look, now my people think you killed those MPs in the van, but I don't think you did. It was those zombie dogs, right? When they attacked the van, you were able to escape. You, isn't that right? You don't get it. I've only got two choices left. Either report to the Marines and serve out my sentence, or keep on running for as long as I can. That's all. That's all. Well... That's all. That's all. That's all. dándole Smith back Billy? es un buen hombre yo lo sé lo que no querías hacer eso yo lo sé pero te obligaron a hacerlo yo lo sé vamos a guardar partida porque creo que eso nos salió salió genial yo cuando lo hice la primera vez que tuve que hacer tres dos veces porque no sabía dónde estaban y aparte no sabía que salían así que sí vamos a guardar porque nos salió genial esto aquí no hay nada más sólo bien esto si no me equivoco ahorita saldremos y habrá un chango ahí uno no unos varios así que rebeca dale esto a billy dale esto a rebeca y ahora sí y bebeca te vas a quedar acá vamos a matar los changos para que esté despejado del área ah 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 ¿Cuántas balas tengo? Me quedan tres Uy, pensé que quisiera levantar ¡Ah! Volví ¡Ah! ¡Uy! Creo que ya se me acabaron Creo que hay otro ¿No? Creo que ya son todos ¿Sí, no? Sí, ya son todos De aquí De abajo A ver, aquí es un acertijo Que... Un acertijo O sea, un puzle Que no recuerdo cómo es Rebeca, vamos Vamos a dejar todo lo que tenemos En el pasillo principal Es... Y vamos a agarrar las vidas Las plantas ¿Por qué le digo vida? Plantas Pero ahí... Todavía no Ahí todavía no Ahorita haremos esto de acá Y para hacer esto Donde están las estatuas estas De aquí donde estamos pasando Yo no... Yo tardé días en hacerlo No sé si me acuerdo ahorita Ahorita lo volveré a checar Tardé días Hasta por decirles que tuve que buscar en YouTube Tú, Billy, agarrito No tienes espacio ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser, Billy? ¿Cómo va a ser? No tengas espacio A ver, que tú sí tienes espacio A ver Ahorita vamos a aparecer con el otro Con el que se levantó Y no tenemos Para la escopeta No tenemos nada No sé en qué Vamos a regresar Ahí tenemos un autobordado Una máquina de escribir Ahí vamos a A quedarnos Y vamos a investigar El puzle de allá Ok, ¿qué se dice? Ok, el puzle Y vamos a Abrir La otra puerta Vamos a dejar las plantas Acá A ver, aquí Aquí es Vamos a dejar Aquí vamos a dejar Esto Esto Y esto Solo eso Y ahora sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que dice el letrado de acá Que es el puzle A ver si lo podemos hacer Una vez Esto que dice La bestia más feroces Se postran Ante mí Temerosas de mi inteligencia Ah, no sé qué dice Seis almas prisioneras En las cadenas De la muerte Reavivo Reavivo las llamas De la vida Con los espíritus De los débiles Soy rey absoluto A ver No me acuerdo A ver Era este tipo De acá El venado Sí se queda Pero no sé Pero no sé Si se vio en orden ¿Esto qué es? Caballo Se dice encadenadas No sé Si tengan que ver Algo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Una serpiente? Sí Seis almas Seis almas prisioneras En las cadenas De la muerte A ver ¿A qué cuentos hay? Hay Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Así que Creo que tengo que aprender Todos, ¿no? No sé si tengo que Que tener un orden En específico Así que Voy a aprender todos Como yo me acuerdo Que los prendí Y si no Pues ya No se puede usar ¿Va? Aquí no Ahí está Vamos a aprender Este de acá El águila No, el águila Vamos a hacer el adulto Vamos a aprender este Y vamos a aprender El lobo Y ahora si Prendemos El águila No sé No sé si tenga que ver El orden Pero si no se abre Ya 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 fallamos No se apagaron Todos Se apagaron Tiene que haber un orden Creo A ver Seis almas Prisioneras En las cadenas De la muerte Revivo Las llamas De la vida Con los espíritus De los débiles La verdad La verdad No me acuerdo No me acuerdo La verdad Vamos a dejar el adulto Si no Para el próximo Directo Vamos a entrar acá Aquí creo que había Un combate Si creo que había Un combate Acá Pero antes El combate Nos daban Armas No Me Ah Revitka Vamos Para allá Ok Ok Acá De acá A ver Vamos a matar A las arañas Su madre Ay Les merece una bala Cominado Ok No está la otra La otra Si Ok Ok Ya se han murido En dos Vamos a combinar A qué hago esto A ver Aquí tenemos Dos puertas Así Esto Esa por otra Ah Es la de acá No Creo que es la de acá No Ah Sí Sí La de acá Bueno Vamos con la primera Ahí Ahí Vamos con esta A ver Que hay acá Ah Amigo Ya se cae acá Pero estos Hay que matarlos Con Con otra cosa Un arma más poderosa Ahí hay una llave Creo que la llave azul Si no me tiro Aquí Exacto Aquí es donde vamos a conseguir Munición Creo que un arma Esta Munición No Mira son de estos Pistola Yo no quiero Pistola Ah Esto sí No tengo espacio Hacer eso posible Esto sí Es de la buena Pero no vamos a usarlo Ahorita Ahí había otra cosa Abajo ¿Qué es? No lo tengo idea Una Magnum Agnum Está cerrada Ah no Aquí no Entonces Y las Y la magnum Nos daban un arma ¿No? Nos daban un arma ¿Ahora está mi arma? Ah son una bala No sé Eso no se vale Eso no se vale Y vamos a tirarlo Por acá Y después ya Venimos a buscar Deje echarlo Eso no se vale Eso no se vale Ok vamos por Rebeca Aquí no es De acá Un poquito de agua Listo Y era por acá Es que no sé por qué En estos juegos Nos dan Armas Armas Munición de la De la que No puedo decir De la que menos daño hace Y Y los enemigos Están potentes Y O sea nos dan más Bueno hablan de Municiones de pistolas Normales Nos dan un montón Como para un enemigo Grande ¿No? Amigo ¿Sabes que lo tiene? Sí Vi lo tiene Sí Ahorita vamos a utilizarlo Claro A ver aquí Pulsar el botón Esquerra Sí Dejamos un momentito Esto Desechar Lo usamos Combinamos Con esto Y esto Aquí no sé si aparece un chango más grande O ¿Qué es lo que aparece acá? Pero ahí tengo que ir A ese botón de ahí Creo que sí Ahora vamos a apretar el botón A ver Del centro Del centro Vamos a apretar Vamos a ver ¿Qué pasa? No Me encerro más Creo No me encerro más Vamos a apretar el Derecho Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? No Esta es la llave No Es que Es esta O el otro que vimos Es la llave Azul O si no O ninguna Imos equivocando A la hora No Eso nos junté Lo bueno que Fue rápido O sea Lo hicimos bien O voy a repetir Lo hicimos bien Cuando yo lo hice Es que cuando yo lo hice Tardamos Bueno Tardé Como Un montón Ok Vamos Rebeca Ven para acá ¿Está bien Rebeca? Te escucho Pero no veo Donde estás Ahí estás Allá A ver ¿Qué llave es? ¿Es la azul Si no? Si Llave de agua Si Esa es esta Ahora Vamos a matar A los bichos de allá Con Est Con estas Armas que tengo Para ver Que llave es la que tiene Ya Quédate acá Rebeca Ahorita voy a regresar Aquí Hostia Están vivos Todavía No se murieron Vamos a volver Lo que van a seguir comiéndose El tipo O lo que sea Que se estén comiendo No 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 Toma Uff Uff A ver Esto Vamos a dejar A ver Vamos a dejar esto ¿Qué dejamos? No se que dejar No que venga Rebeca Mejor Ok Vamos Joder This way This way Y Y Esto Andale Esta llave No la voy a examinar Porque ya sé Para qué es Supongo Eso creo La única posibilidad Y creo que ya lo saben Para qué es Si es Mis queridísimos Amigos Es para La Magnum Bueno yo creo que es para La Magnum Creo que vamos a abrir Esta de acá Esta cerrada Ya sé que esta cerrada La caja de metal Ok A ver Vamos a examinar La caja de metal Y Girar esfera ¿Cuál es? Se me ocurre un número Pero no No soy seguro No 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 Si no ¿Cuál es el número? A ver Aquí en la caja De la Magnum Lo dice Si A ver Examinar No No Pues no dice Nada Pues no sé ¿Cuál podría ser El código? No sé No sé ¿Cuál puede ser el código? No sé A ver No sé Si lo tengo No aquí no No sé Si lo tengo En archivos O me faltó Un archivo Para ver Podemos Generar Lista Internos No 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 Aquí No No Creo que aún no Lo hemos Investigado O simplemente No me da El número Recuerdo que lo abrí Porque no encontré El número El código No sé Si está acá A ver Está oculto A ver Esto de acá No veo Ningún número Aquí está No veo Ningún número Ahí Así que No creo Que sea Bueno Pues vamos a guardar No tenemos El código Voy a recordar Bien con cuál edad No lo tenemos Y no me dejé Una araña O es el fuego Igual voy a Ver Voy a recordar El código De ese maletín Y Cómo era Esto de acá Porque no Recuerdo Ni la más Mínima idea De cómo era Ok Gente Creo que Vamos a dejarlo Aquí Vamos a recoger Las cintas No puedo recoger Como digo Creo que Vamos a dejarlo Aquí Y ya En la próxima Continuamos Con este Si Continuamos Con este juego Minecraft No creo Jugar Ahorita Ya Era solo Un juego Que iba a jugar O recién Vuelve O Minecraft Ya No creo Así Así que Vamos a dejarlo Aquí El día De hoy Escribir Guardar datos Y Si Acá Aquí Solo me queda Una cinta Tengo que ir Por la de arriba O solo que No me queda De arriba No creo Que me queden Más acá ¿No? Con Mindenas Que venía Billy Y Rebeca A ver Si Me quedan Me quedan Ok gente Creo que vamos a dejarlo hasta aquí Y nos vemos En la próxima Un saludo Se cuidan Y Adiós Yo le doy A salir Y nos vemos